Estás muerto, y mañana tienes que entrenar, Renato. A mí no vayamos. ¿Ah? ¿No vayamos todavía? No, no, no. Mañana tienes que entrenar, te tienes que recuperar de todo el frío. Tienes que recuperarte muscular, muscularmente. Con musculatura. Y a nosotros somos el máximo. Así que yo te quiero. No, no, no. ¡Guila de nada,試ame! ¡Gracias! ¡Guila de nada! ¡Va! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!